muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a enseñaros a completar los nuevos desafíos pero antes os recuerdo que podéis ayudarme con vuestra suscripción y dejando un buen like en los vídeos y ahora sí directamente vamos con el vídeo de hoy muy buenas a todos ya tenemos disponibles los nuevos desafíos de neymar y voy a enseñaros donde podemos encontrar las ubicaciones de los personajes de fútbol vale de los futbolistas que tenemos tres en el mapa y así vais a poder completar sus desafíos muy rápido el primero de ellos lo vamos a encontrar en la zona de muelles murientos y os recomiendo que vengáis aquí primero porque aunque tenemos otro en parque placentero que eso era obvio por el campo de fútbol aquí vamos a encontrar uno y va a estar muchísimo más fácil porque no va a haber tanta gente ya que la mayoría de gente se va a parque placentero pero aquí ha aparecido otro pequeño campo de fútbol como podéis ver en esta zona vale donde tenemos otro personaje y podemos hablar con él así que tenemos que hablar lo más rápido posible porque la gente empieza a pegarle aunque sean de tu equipo y no te van a dejar así que cogemos las misiones y el segundo personaje de futbolista lo vamos a encontrar en la zona de sectos sagrados vale así que vamos a caer por aquí porque deberíamos de encontrarlo vale aquí tenemos un mini campo que ha aparecido y justo en esta zona se encuentra vale a la derecha de lo que sería sectos sagrados vamos a encontrar el personaje simplemente hablamos con él y vamos cogiendo sus diferentes misiones porque nos pide 5 vale y el tercer personaje como no se encuentra aquí en el campo de fútbol de la zona del parque placentero vale igual que los otros habláis con él para coger los desafíos y ya vamos completando todo muy rápido porque la verdad es que son muy fáciles no olvides activar la campanita para no perderte ni una sola de las notificaciones ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego yo voy a subir un vídeo explicando todo espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre ya sabéis podéis suscribiros a mi canal dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman y un bajo 71 espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo y